Ando como el sol, iluminando mi ser Encontré solo oculto que me hizo renacer Conocer a Jesús, un amor que no tiene fin En mi corazón, la oscuridad ya no tiene cabida en mí Como un río de amor, fluí en mi interior Me envuelve en su gracia, me llena de valor Sus enseñanzas son la mía que necesito seguir Descubriendo tesoros, en su amor aprendo a vivir Tesoros de amor, encontré su mirar Luz que brilla fuerte, no puedo dejar de mirar En su abrazo, encuentro paz y libertad Conocer a Jesús, el tesoro más preciado que ayer En su abrazo, encuentro paz y libertad